Muchas gracias Venga el aplauso Ana Victoria Con ella quiero celebrar Esta noche muy especial Muchas gracias Yo quisiera que todos con las manos arriba Que se vea la alegría de los corazones De nuestro pueblo, de nuestro México Los pueblos unidos a través de la música romántica Muchas gracias Si la recuerdan Esta canción quiero agradecerle a Dios Porque es uno de mis más grandes éxitos, Anita Y la voy a compartir contigo en esta noche especial Es un placer para ti Y dice así Casi marchó Encuentra su pena Cuanto más la nada Se fue mi Dios Amigos, perdoné Si es que estoy llorando Estoy recordando Yo te llorando Yo te llorando Otra vez perdóname y le grité Alí, alí eres a mí Yo imploré y lloré Otra vez perdóname Solo el mar Escucho mi llanto Y con su canto Desapareció, oh no, oh no Yo la dibujé en la arena Y su bella cara sonriéndome a mí Y me grité Alí, alí Rebesó a mí Yo imploré y lloré Otra vez perdóname Y le grité Alí, alí Rebesó a mí Yo imploré y lloré Otra vez perdóname Alí, alí, alí Quanto, cuánto, cuánto te amo Quanto, cuánto texalía Y para siempre te vieno Ahora sí, alí, alí Ahora sí, alí Y me grité Alí, alí Debesó a mí Yo imploré y lloré Otra vez perdóname Y yo imploré y lloré Y yo imploré y lloré Otra vez perdóname